Los Caballeros del Porcón ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón me sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón me sigue queriendo Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que desde otro mi vida está tan triste Pero este terco, terco corazón me sigue queriendo Sabiendo que desde otro mi vida está tan triste Pero este terco, terco corazón me sigue queriendo Con mucho cariño para los hermanos Tartolín Quispe Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivocé Otra vez me equivocé Otra vez supiendo estoy Dios mío, haz que se olvide de mí Destino, haz que se aleje de mí Otra vez me equivoqué, otra vez subiendo esto Otra vez me equivoqué, otra vez subiendo esto Cerveza, cerveza, quiero tomar más cerveza Cerveza, cerveza, quiero tomar más cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido La soledad me está matando El sufrimiento me está consumiendo La soledad me está matando El sufrimiento me está consumiendo Querido amigo, sírvame o barco pan Quiero olvidarte de esa engranta Querido amigo, sírvame otra copa Quiero olvidarte de esa engranta Tú, tú, tú eres la culpable Tú, tú, tú eres la culpable Tú eres la culpable por lo que te pasa Tú eres la culpable para andar tomando Tú, tú eres la culpable por lo que te pasa Tú, tú eres la culpable para andar tomando Yo, yo, yo no soy culpable Yo, yo, yo no soy culpable Yo no soy culpable de mi sufrimiento Yo, yo no soy culpable de mi sufrimiento Yo, yo no soy culpable de mi sufrimiento No soy culpable de mi sufrimiento Yo, yo no soy culpable de mi sufrimiento Cerveza y luego a mis temores Basta de pelear, basta de discutir Vendemos una cerveza y luego a mis temores Basta de pelear, basta de discutir